Ahora sí, los que se quedaron en el corte. Siento lo que tengo aquí colgado, es todo para el jurado. Y si tu doctor ya te quitó de la yacina, que tiene el cuchillo con el tenomol y las grasas trabadas. ¿Quién te lo quitó? ¿Qué matas a no serías? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, qué gordo te vería ya! Si no resistes la tentación, no, 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 no. O tomate un canador, que comerme no puedes. ¡Olé! ¡Olé! Si es que estás pa' comerte, ¿qué te vamos? ¡Qué bien cantas viejo! ¡Ah, no cojones! Si yo de toda la vida de Dios, he salido con el pellejo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya están aquí las chacinas, ya están aquí. Ya están aquí las chacinas, ya están aquí. Tengo denominación porque vengo de Jabujo. Yo te entro por la boca y te salgo vos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! El tocino y la moncilla están los dos a carajotados. Porque es que a sus mujeres le hacen todo y todo mandado. Si hay que sacar al centro, hace la compra o cocinar. ¿Qué es la cálice hoy? ¡Hoy tocino yo! El tocino y la moncilla siempre le toca pringar. ¡Qué de tontería! ¡Qué de tontería! Pasan todos los días en esta charcutería. Rovea la lata, el chopete, el porculito, cada unidio. ¡Rovea el trabajito para que salga el achiribota! Al final lo ha conseguido, aunque ha sido un trabajo duro. ¿Por qué? Porque pa' que salga el chopete, porque pa' que salga el chopete hay que soplarle en el culo. ¡Qué de tontería! ¡Qué de tontería! Pasan todos los días en esta charcutería. El lomo viene del bar, el lomo se ha borrachado. El lomo manté era un lomo, y ahora un lomo embuchado. Y la mortadela, que le cabe vela. Se ha enrollado con el salchichón, se ha enrollado con el morcón, se ha enrollado con el fuego y también con el cocino. Se ha enrollado con todo el mundo, menos con el rojito. Y eso es mentira, que no podía... Me dio un pico. De tanto como me han dicho que somos humanos, porque por mi culpa no puede hacer nada. Lo que le quiero caminar, para ruinarse la piedra. Por carnaval, y si te damos mentira, voy a llevar más. ¡Vamos! 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 Muchas gracias en esta presentación, vamos a ver qué nos traen, qué dos cuples pasodobles nos traen. Vamos a ver estos pasodobles, pero la verdad que la presentación ha tenido muchísimo arte. No tendrías el sabor. Bien, bien, señora, nos canta la presentación y ahora quiero que cantemos un pasodobles bonito, con mucho arte y un buen punteo. Buen punteo. Te voy a dar más guantazo, Salsichón. No, con este tipo no pegas pasodobles, con un bicicletero. Aquí pega el pasodobles de Cachondero. Mira, escucha ahí, escucha ahí, a ver si saco el punteo. A ver, dame tonera, regañe y ven pa' acá. Regañada, sacuda, arpito. Vámonos ahí. Con sentimientos charcuteros. Me han regalado, me han regalado, me han regalado. Me han regalado una cesta en navidades, un detalle de la empresa que se porta bien conmigo. Aunque la cesta, cuando he visto lo que trae, yo no sé si es un regalo o en verdad es un castigo. La paletilla que me viene de regalo, cuando fui el otro día, a meterle el fuchitillo. Yo te juro por mi madre, la paletilla es tan fresca, que hasta siguió el cochino. Y el salchichón que me venía con la cesta, estaba muy mal curado. Como lo vi tan mal curado, lo llevé al hospital, bien pobrecito, todavía está ingresado. La cesta trae piñonate, su lata de anchoa y hasta festiño. Ví un turrón que es tan duro, que le di un bocado y perdí todos los piños. Trae también vino pelearón, ese vino de cartón, lo utilicé en un guiso. Y el guiso se lo eché al perro, y cogió el animalito, y salió hasta del piso. Viene también en la cesta, un whisky que es continente. El whisky está que te caga, pero que te cagas al día siguiente. Pero en verdad no me quedo, porque pensando lo pienso y una fortuna hoy. Una letra crítica pero también muy picaresca en esta fiesta de alguna forma de los embutidos. Lo vemos haciendo tipo y es que no paran, pero es que nos entra realmente a darle un bocadito al jamón, al tocino, al salchichón, el salchichón blanco, el chorizo. O sea, es que no falta detalle, tenemos hasta los picos, vamos, como le decimos aquí, los rosquitos. A ver ese segundo paso doble, lo que nos traen esta noche. Estos sevillanos que vienen pisando fuerte también, ¿eh? ¡Qué rico, chiquito, no lo pateco que hay ahí en torcinito pa' mojar! ¡Juanín! ¿Eh? A esas niñas, a esas niñas le daba yo una tapita pa' la línea, pero a ti te daba la pieza entera. ¡Ay, no, no, no! No las hagas le tengo que hacer. Pero el teatro va a acabar conmigo, no tengo un negocio. Soy un fiambre, pero tengo sentimientos. Yo quisiera tener novia, aunque eso es complicado. Esto parece mujeres y viceversa, porque hay mucho puterío dentro del supermercado. Con un tranchete se enrolló el jamón de yocor, estaban enamorados, se compraron hasta un piso. El tranchete lo ha dejado y el pobre jamón de yocor se ha quedado hecho mixto. Tuve una novia en la zona de conserva, ella era una caballa. Pero tuvimos que dejarlo porque yo era más de siebra, que era el cambio, que era mucho más de playa. Si salgo con las verduras, me dicen que soy un tipo de abuté. Pero no quieren conmigo, pues dicen que quieren un tipo sin duda. Yo tengo denominación, además del guapetón, yo soy de mar, carrerilla. Pero aunque salga con alguna, al final todas las vías me mandan a hacer morcillas. Mira mi amigo tocino, que lo tiene complicado. Y sin embargo el chorizo, ese no quiere una novia ni nada de eso. Está estudiando posiciones cuando sea grande, basta en el Congreso. Segundo paso doble, también haciendo alusión a esos políticos. Un tema muy actual, muy recurrido en muchas agrupaciones, pero que de alguna forma arrancan ese aplauso porque es la pura verdad que está pasando en la sociedad. Los almutidos no paran y disfrutan. ¡Venga cómo va a coer! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya, ya, ya! ¡Está inquieto! ¡Está inquieto! ¡Niquito! ¡Está inquieto! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Tocino, qué estás haciendo! ¡¿Qué voy a estar haciendo?! ¡Libera Tocina! ¡Vamos a seguirle rollo, eh! ¡Cachupulopu, eh! ¿Dónde te hay culpito? ¡Está enochao, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aunque a mí me gusta, 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 aunque a mí me gusta. ¡Charizo! No se repitená. Aunque a mí me gusta venir a cantarte, siempre me pasa un montón de cosas aquí en cueva. Por ejemplo, Juan y Pro Bortocino, y desde entonces la mujer tiene la rapera. Vamos el embutido, lo digo el dile, como si fuéramos de jabugo, que eso a la gente es que le encanta. Y por poquito acabamos como papitas ahí en la casa. De grasa tengo. Y por si fuera el sopoco, encima hay una hurga desmayado, que en vez de darme la mano, los notas me han pegado a mi bocao. Pero también me han pasado cosas buenas, porque he podido presentarme a la choquera. Y al alcalde don Gabriel he conocido, y no me gusta, aunque es un nombre sencillo. Pero es que el tío cuando me ha visto quería meterme en un cocaíllo. Si es tan yo no pasamos a la final, no es porque seamos malos, ni es porque seamos torneos. Es porque esta chirigota siempre se queda en el torneos. ¡Chorizo! 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 No se repite nada. Hay cosas que nunca podré explicarme. Yo me pregunto quién habrá sido el mozalbete. ¿A quién se le ocurre decirme ustedes? Elegí este año de rey mago a Shigetete. Algunos aseguran que fue un casting donde eligieron al elemento, y aunque ese tipo no tenga cuello, por lo visto es el único que traía a su camello. ¿Quién ha sabido? Pero además este año los reyes han traído un montón de agua, y en vez de ir en carroza algunas cabalgatas iban en lancha, y en Valleca ha salido una cabalgata, que por lo visto era de una reina vaga. Y me parece una medida extraordinaria, y la comparto de veras que soy sincero. Pero si pasas a cabalgata, yo no me agacho por carabelo. Y este año nos pasamos a la final, no es porque seamos malos, ni es porque seamos sorpresos. Es porque estás chido, siempre sé que da el cumpleo. Pues este primer cumpleo, muy preparado, con esa letra, aludiendo a Huelva, que se llamaba de calle, al público, y después a la segunda letra de cumple, también muy divertida, con ese estribillo, que ya no sabemos todo el público, y que cantamos con ellos. Y cómo no, hay que ver lo que se repite, ese chorizo muy, muy simpático. Llegamos a esta última parte. Comenzamos con el popurrí de esta murga. Los que se quedan en el corte. Vamos a meterle calle, vamos a meterle calle, vamos a meterle calle. Pasen Ibea, pasen Ibea, se pueden visitar. Señor, esconderse, que viene Martínez Ares, que vive, que muerde. Ya, ya, ya. Ya está ahí el perro, ya está ahí el perro andaluz. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Táquenme! Ya, ya, ya está ahí, ya está ahí. Que viene la encarna de Huelva. ¡Jóndate, jóndate! Vivo la charcutería, de escaparate tengo mi casa. Y vi cómo yo estoy muy bueno, por la boquita de todo el que pasa. Se le hace agua, se le hace agua, la boca agua. De nada hume el otro día se estaba fumando un porno. Que tiene un amor, lo que quede en la trascienda fumando y los ojos rojos. Lo que quede en la trascienda fumando y los ojos rojos. Yo no sé si es amor, es de Sánchez Romero o es 5J. Lo que es seguro es que es de Belliota. Una noche a traición, un cuchillo lo cortó a mi amigo el salsichón. El cuchillo fue el salsichón que envasado a estar nunca volverá a reviviar. Y ditas pa' este salsichón partió. Partió, partió. Y ditas pa' este salsichón partió. Contra los muertos del trío. Ya lo sé, que cada dos por tres el cuchillo va y viene y que no se detiene el murimamo. Hoy te ha tocado a mí, amigo salsichón. No sé qué está pasando, que le veo mala cara. Me parece que el salsichón llene de templanza. Y es que encima nota, siempre está resío. No va a estar resío si es de campo frío. Sangre, guajá, enrolla y embutila. Y morcilla. A las siete de la mañana, llegada ya que lea. Está de la vergüenza, no te lo voy a negar. La morcilla enamorada, está obsesionada. Ha llegado el momento que cuente esta verdad. No, no es amor. Lo que me pasa es que me pone morcillo. Porcilla con la cara que tiene. ¿No te gusta la sarcutera? A mí tela, tela. Me gusta mucho. ¿Y por qué no le pide salir su torpe? ¿A la sarcutera? ¡No! ¡Que me da mucho corte! Ahora les voy a explicar La historia de mi papá Yo lo quiero, una harta Tengo una foto aquí Es hablar de mi papá Y me empiezo a emocionar Al saber que estoy hecho De pedacito De ti La barba joa, la barba joa Cago en los muertos de teoría Acabas de llegar Y hablas con la dutora Su niño sigue igual Suspendiendo la choba Chorizo no te enfade Ni tampoco tú te enrides Que tu niño es chorizo Seguramente Que repite Que repite Que repite Al lado de la tienda Está abierto Y en vista Que vaya un mes Chalala Y la luna Y toda la que pasa Se me queda mirando Y no sé por qué Y yo Como siempre he sido Un poquito mamón A toda la que pasa Le meto presión Toda la que pasa Para el dietista Se me queda mirando En bobadita Se me queda mirando La pobrecita Y yo provoco A la gordita Una gordita Una gordita De su boquita Una gordita Una gordita Una gordita Y estoy muy rica Un día El lomo Que es muy guarro Le digo al jamón Que yo vamos a hacer un trío Que llamamos A mi amigo El pimiento Y pasamos Un ratito divertido Y el jamón Le responde al momento Si me junto contigo Y me tengo un pimientito Tú no quieres Echar un buen ratito Tú lo que quieres Un serranito Y ahora a la chacina Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y ahora a la chacina Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Por cada pringada Que te has comido Si has sentido el fuego Que mal te le entró Son las alegrías Son las alegrías Amigo mío Y ese es el veneno Que llevo dentro Si tú vas a bailar Si tú vas al batir Y ves las estrellas Tienes arboranas Como pimiento No es lo que sabía decir Si tú me comes a mí Tengo que salir De alguna manera Si tú vas al batir Y ves las estrellas Si tú vas al batir Y ves las estrellas O echarte mojar Pa' que no te duela Aunque soy un embutido Y estoy tela de colgao Espero que mi producto Les haya encantado De nominación Son cuatro meses Que llevo de curación Pa' que un jurado De la certificación O pa' quedarme En el corte Aderezado con un poquito De sal De las especias No se puede abusar Y si el picante Te ha sentado regular Pues yo le pido Mil disculpas Si me quieres comprar Esta oferta Es por carnaval Y en la calle Como cada año Me puede provocar Traigo esta voz Con este grupo nuevo Con nuevas ilusiones Jugándome el pereño Y aunque digan que somos dañinos Te debo el tupillo Por solo un cocao Te quito la pena Si mi melodía Te metes tu verdad Y si me quieres probar Y si me quieres probar De ventar O aquí lleva el mar Aquí lleva el mar Pues llega a su fin Esta chirigota Que ha mezclado en su popurrí En su presentación E incluso En las gracietas De los inicios Música De comparsas Y de agrupaciones Gaditanas El público La verdad Que se rinde A esta auténtica Fiesta De alguna forma De los embutidos Ha estado muy simpática Cantando unas verdades Muy divertidas